hola buenas gente vamos a hacer con el directito y no vamos a darle caña pongo musiquita y let's go hola black y el alex que tal estamos yo había visto que te has cambiado el nombre pero bueno y la dama roja es una skin guapísima lo único no tengo mono ahí y 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 vale le tengo agregado buena se puede si porque voy a poner si porque no pero pásate al directo xd lol jaja hola ángel que tal tío a ti te gusta el cese no ángel ya que a fortnite no te sueles pasar solo por eso y gente si dejáis un like se agradece que hay dos likes o uno no sé quita eso pero eh si ahora lo quito lo ahora lo quito ahora lo quito igual momento ok igual momento que estoy entrando a la partida y así me compro una silla ya sabéis para todos los que estéis ahora y y haré un bueno la presentación de la silla vamos enseñándola o lo que sea como queráis llamarlo unboxing lo que queráis eh lo grabaré mañana lo más seguro y lo subiré y mañana tendréis un vídeo de ese osea de fortnite de un solitario ya sabéis aprovecho para decirlo a veces para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta también te digo que como me tengo que acostumbrar porque estoy a otra altura estoy a otro lado bueno vale voy a quitar ya eso para que se vea todo y vamos a darle cañita ahí está y gente ya sabéis si hay alguno que se está pasando ahora que es del directo fortnite y se desuscribe si si lo hace porque no se va a pasar nunca más por mi bien si claro pero por ejemplo cuando hemos sacado el directo fortnite hoy teníamos 630 y ahora tenemos 623 como se nota tu que estoy estoy que no estoy ay vamos a ver lleva poco retraso mano como que lleva poco retraso yo el retraso de siempre te lo digo yo no he tocado nada intento un día para ponerlo menos retraso pero no se en general no cambio nada y tengo un inventario muy chulo ahora eh alex lo el 300 fps es como loco pues que tengo un pc de la nasa a ver porque yo ahora solo estoy jugando al overwatch y aquí igual estoy un poco manquete si pues lo mismo yo ahora solo le estoy dando al fortnite ya sea por directos ya sea porque me lo paso genial o porque me tiene cansado el CS también porque no se sería gracioso yo creo que están en parado si en B no han entrado será por algo eh yo te lo digo entra uno están en parado ah tiene la bomba tiene la bomba si bueno si si en la descripción tenéis mi pc como es y todos los componentes alex mirad donde estoy aquí buenísima voz gente que os parece mi nuevo inventario y gente ya di el resultado del sorteo aquí de especial 500 a ver si a ver si si en el video que subo adentro un poco del unboxing pues lo están ganado lo ven lo 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 que le da apps 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 el ultimo salto vale para ver vale si está al fondo vale vale crack quien ganó pues ganó Francisco que no sé si lo va a querer más que no porque no creo que tenga el CS y vamos que si no lo quiere le toca a Carlos creo que Carlos creo que no se pasa los directos así que a lo mejor tendré que hacer otro directo dando el resultado que move perfecto pues yo lo que busco es que lo gane alguien que también que se pasa los directos sabes WTF me sale que estás jugando a fortnite eh si está jugando mi hermano fortnite mi hermano si está jugando a fortnite pero yo no si quieres jugar conmigo juega dije mi hermano que si quieres jugar con el que juegues que da igual que a el le da igual mi hermano es un pilluelo sabes quiero jugar con fortnite marco pirulo hola Javier vas a jugar fortnite eh si pero a las doce y media o a la una por ahí me voy a levantar de one palace one palace yo estoy mirando a medio hermano ya por eso one top mid y el de palacio tío hay dos en palacio tengo uno aquí avanzando medio dos en silla es un poco incómodo la silla tío no me he llegado a costumbre no me he llegado a costumbre buen kitchen eh ha sido muy raro eh lo que me acaba de pasar con ese pavo vente vida pero ha sido muy raro plant hey plant ct se te va la mira eh tenéis una rampa en vente vida última rampa vente vida ves ese pavo lo que me ha hecho a mi ha sido un prefire a donde estaba exacto eh pero placa me ha dicho me ha dicho marco carlos me ha dicho marco que gamer que en 15 minutos jugaba contigo vale me ha dicho marco también marco pirulo que quiere jugar contigo ¿ahora? si no marco pirulo ahora salte 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 no se ha sido muy raro eh el prefire que me ha hecho pero bueno y ya vi yo al rico ahí jugando al overwatch ya 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 me dijo manu no se nota el retraso ¿en serio? a ver yo estoy viendo ahora el directo y mas o menos si que tiene sus 30 espera si tiene 20 segundos o algo asi ahora mismo eh lo estoy viendo eh 1-2 mid yeah a ver le tiro a la piña al horror eh ahi esta la piña al horror ¡Ander, under! ¿Qué tienes a ver? No me lo esperaba, tío Bueno, ahí estoy Si es que el morado no está cubriendo nada, tío Purple, what did you see, man? Y si quieres darme algo más de inventario, aquí estoy Ok, tío Te vamos, de momento no me sobra nada Si en algún momento me sobra algo, ya sabes Dame a mi, cabrón, que no tengo nada Tiene mucha gente, mucha suerte esta gente Con la P200 últimamente la suelo soltar bastante Yo lo he hecho bien en medio, me he matado a dos Pero si el equipo este no mira nada Porque, literal, había dos ahí, pero Pero el Alex todavía que estaba mirando nada Pero vamos El otro inútil, el morado ¿Qué hacía? Dos, dos rampas, man He tirado la piña al horror, tío ¿Cómo no ha muerto? A ver, mirad que a mí me han tirado una piña al horror Pero la mía ha sido mejor, ¿sabes? Se lo ha metido de boca Se están yendo, eh Vale, uno se está yendo y el otro se está yendo A ver, no, el down Vamos A 10 de vida, tío, le he dado chola Alex, a 10 de vida Te va, eh Vale, última 10 Te da por punto Sí, a las 11 de la mañana, gente Sí, a las 11 de la mañana, gente Sí, a las 11 de la mañana, gente ¿Qué edad, Alex? ¿O me la pasas? Te la doy, te la doy ¿Qué edad, M4? Eh, no, no hace falta ¿Qué es que no la WP? Sí, sí, estoy en directo, ¿vale? Por si eso Ok, Manu, me pido jugar la primera partida de espacio Ok, ok, terminé Nada por la mini Sí, sí, la mini bien guapa Por eso, ahí está Obviamente Mata a alguien con la Zeus Un top mid, un... Tú counterme, por favor Si os pasáis prontito a las 11, ya digo Más o menos lo haré Ya séis Ahí sí, tío Gracias por la ayuda Medio, medio gente Yo ya estoy mirándolo Le paso al TS al Valero A ver si se quiere meter Me voy a subir en tickets, ¿vale? Vale Dime si escuchas algo por palacio y así 3 mid Nada, me ha salido mirando, tío Yo quiero llevar a Walhakuna, ¿eh? Te lo digo Medio desde palacio Palacio, palacio Reventado palacio Estoy mirando palacio Eso sí, lo estoy mirando, pues eso Mira donde estoy CT, tú, CT CT, CT No están cubriendo nada, tío CT1 Es que, tío, que están mirando Vaya inútiles Y me sale justo ahora, tío Vete a tomar por el culo El timing perfecto Del tonto este A ver, 2-0 2-0 2-0 Ok Vale No, tío, pero... 88 en 4, tío Al de medio 0, ¿sabes? Qué día ¿Tío? Nivel 0, el Optimus Prime Ese Bueno, pues le meto un report, por ser Yo sí voy a nivel 11 En... En... Nah, pero ya te digo Son unas inútiles Nuestro equipo No puede ser que se nos meta uno por CT, tío Se nos mete uno por CT Otro por Conector Y no hay nadie mirando nada Para la siguiente de la WP a lo mejor me la quedo yo, eh Me salíte a todos los que estéis en el directo, eh, gente Sé que CS no... A lo mejor... Bueno, en el fondo Con espectadores lo apoyáis igual, eh En plan... Hay 9 espectadores ahora mismo Pero en comentarios así, en actividad, no Valero, ¿me das una P200 o una Deagle, por favor? Precio en máquina Tú, pero compraos Si el pavo de nuestro equipo va con un AK Vale, compramos Manu, Leme, arriba Suerte, Manu, Termi y todos Ok, tío People to meet Chao, creo Nadie palacio Una rampa Vale Eh, dos Dos Madre mía, tío 18 en dos Ahí a tu izquierda, dos, eh Manu, invita a Termino Que me invite Carlos, invite a Mark Gaming cuando termine Vale, estamos Una gran partida ¿Lol? Chulo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Me ha tocado Eh, ahí en el humo Es que es buenísimo Es buenísimo Ha caído todo, pero es buenísimo ¿Dónde está? Aquí Ah, te utilizo Escaleras Escaleras Yo soy, my friend Está ahí Por Conector Escaleras Don't pick, don't pick You team Two SP No sé lo que he dicho Pero algo parecido Pero algo parecido La voy a usar yo Si quieres algo Te está hablando por TS Te está hablando por TS Valero No sé cuándo se ha metido Pero imagina Valero ¿Te da para una MP9? Sí, sí Ah, pues mira Ya está Ya, ya, ya Me da cuenta Ahora te silencio Saca, me voy a meter Manu, léeme arriba Otra vez Creo que ha pasado Me tengo que ir a dormir Ya vais Suerte Ok, tío Buenas noches, loco Sí, que este no es Marquette Es espectadores, gente Manu, ya lo estáis petando Ahí Paluditos Incendiary out Thruing a grenade Grenade out Marcos se llama Carlos Se llama Marcos, Carlos ¿Qué mataron? ¿Qué mataron? ¿Al DB? Claro Sí Voy a rotar, ¿eh? Con vosotros Nos la jugamos a una bomba Una cocina Buenísimo, ¿vale? Es que se va a apagar, ¿no? Sí, sí El tío este Está en la furgoneta Tiene una flaza ahí Y que entren ¡Ah! ¡Ponera! Dos, dos, dos rampas Dos rampas Dos rampas ¡Ah! Tengo uno cerca Cerca Buen jungle No, soy... Sí, sube ¡Ah! Veintiuno en dos, tío Madre mía, chaval El like que tiene ahí El morado Manu, ¿cuántas horas tienes en CSGO? Mil seiscientas Pero vamos Ahora mismo ya no estoy jugando casi Y vas perdiendo facultades Pero bueno Se hace lo que se puede De risas Vale, pues me compro una piña, ¿eh? Así de jojos Siempre vienen dos o tres rampas Sí, sí Mira, mira, mira la piña ¡Oh, Dios mío, qué rica! Madre mía, ha volado el valero Ahí está, la piña Venga, me voy Vete, vete ¡Mit, mit, mit! Les he escuchado en medio Tú sabes que me voy a subir a tickets Y me voy a matar a todos Eh, corta, corta Cuidado, lader, ¿eh? Lader, tío ¿Dónde está? Mita de vida, lader Va para CT, CT ¿Qué? Eh, yo le reporto, ¿eh? ¿Tú has visto lo que me han hecho? Ir con una P90 Con una P90 como me mete Triple, triple tap Si no me ha visto Que más o menos sí A la una de la mañana O un poquito más Venga, va Ya digo, gente Directo a Fortnite A la una de la mañana O un poquito más Me apetece jugar una o dos compes, ¿vale? Rampa, vp El de rampa le he dado dos balas Era la bomba, ¿eh? Vale, sigue en rampa, ¿eh? Es que son malísimos Se ha echado para atrás Medio Se ha quedado quieto Apuntando a la de la izquierda Tío, si es que ese pavo Me mete mocha todo el rato Con la puta diga No sé, es muy listo Yo les voy a reportar, ¿eh? Algunos Porque es muy raro, tío Aunque ya sea solo por mirar En plan, estar apuntando quieto Donde estoy, tío Manu hace el típico Si yo no lo veo Ellos tampoco a mí, XD A ver, gente Cuando tenga dinero Y de verdad compra vp A lo mejor estoy por hacer eso Hacer dinero hasta vp Porque En una con una vp El de rampa, por ejemplo Me lo fundo en un momento, ¿sabes? Es que me meten solo tap Una bala y fuera Palacio 2 Esa, esa, esa La bomba está aquí, pa' ver Que no mueres La rata, la rata El Optimus Me ve, pum One tap Esta gente es como Cuando yo juego en plata Que meto solo one tap Esa gente Parece ya Ahí No sé, tampoco estoy haciendo nada Nada raro, tío Jalando bien A la acción A poco, bueno Madre mía Es naranja Me he petado el ojo Es naranja, tío Madre mía Es naranja, tío El aim de De mi Mi Tío, pues el morado Tato, cierra la puerta Anda Mucho mover la navajita Ahí, pero Bueno, me has perdido Muchas facultades Nah, pero a ver Sí, sí Ya digo No hemos calentado Y es la primera ¿Sabes? En plan, es la primera del día Y de todo Y de unos días Jaja, le ha dado una bala De 20 Si no le he dado Eh, bah, tío No, tío Ya me lo voy a comprar Cinco VPs Dime que sí Bajas Alex, déjame rentarme al pesado de rampa, tío Es que, aunque sea solo por subirme la moral, ¿sabes? Gasto, tío Otro rampa ¿Cuántos mid? Yo con la VP nunca voy a ir dos facultades Joder, si es que se les cuidan por medio, tío Como quieren Notado de palacio No, medio de corta O no sé Nada, tío Ya me bloquea el inútil este, tío Tío, el que tenía Y me toca un bidón y un franco, tío Ah, ya Vale, sí Sí, seguido Malísimo Yo con la Scout me hasta me lo vuelo también Manu, ¿le puedes decir a Carlos que me invite, porfa? Carlos, invita a Marco Pirula Vale, dice que termina partida Me pique directamente a mí, tío Dos en rampa Los dos de rampa llevan tiro, tío Una a 30 y otra a 60 Es que no se puede con un equipo, tío Que se le escuela en medio Se le escuela en... En todos los lados, tío Es que es imposible Cerra la puerta, por favor Carlos, tira la puerta El equipo aura de la polla este Please, fucking noobs Defend Defend Que se, tío Por decirles algo, eh Si es que parece que están jugando al parchís, gente ¿Hay hueco para la próxima? Hombre, para ti siempre hay hueco, gomero Vamos Telita, tío Estamos jugando con Platas 2, tío Platas 3, tío Que se Parece que no tienen ni rango esta gente, tío Son demasiado malos He quedado en medio, eh, que lo han matado al tío Uno corta, uno corta, uno corta Too short Too short, pushing One more Hola, gomero Supongo que eres gomero Y hay un pavo aguantando al medio, tío Va por ratas Te van para ahí, hermano Ahí es tu compañero Es que llevo media hora, eh, mirando ahí, tío Tío, llevo media hora, tío Y de repente hay dos Es que yo flipo, tío No pasa nada, Manu Tú eres un grande Gracias, tío Pero es que tela Shut up, fucking no Inútil es Inútil Que tienes uno de vuelta, tío Y no le das ni una Inútil Que eres un inútil Anda Inútil Ya está Ya está, me he desahogado, tío Un inútil Pues ya está, un inútil Que aunque sea una P200 Si tienes a uno de espalda, tío No le puedes hacer eso, tío Eres un inútil Ya está De diablo atrás, también Me acaba de hacer un colátero Y no me maté a ninguno de los dos Sí Es de palacio, tío Justo le he matado, eh, a Alex El que queda creo que lleva tiro Sí, sí Sí, sí ¿Qué hace ahí, tío? ¡Qué asco! De verdad, tío Qué rabia Mira, Alex Yo toco la P Con el AWP apuntando todo el rato, tío No tiene otra cosa que hacer en su vida Manu, ¿sabes que Ronaldo se va al Juventus? Sí, claro Y yo me voy a jugar al Barça ¿No te fastidia? Eso es verdad, eh, Manu ¿Qué dices? Que sí que es verdad Sí, ¿no? Se va a la Juve ¿Qué dices? Por... Sí, por... Ciento y pico Y ciento cincuenta, ¿no? Vale ¿Qué dices? Que sí Vale, aún no está firmado Pero están hablando los clubes Madre mía Qué inútil el Ronaldo, tío De verdad Solo por el dinero lo hace siempre, tío Solo... Por eso no me gusta Ronaldo, tío A ver, me gusta obviamente Pero... Carlos, ¿sabes que Ronaldo se va a la Juve? No, no se va Nadie no se sabe Sí, no se sabe Pero está casi confirmado Otro rampa Palacio Rambo Vale, uno Palacio Sí Juntos, estoy... Estoy un poquito manco Pero bueno Tampoco estamos para mal Se va por cien o ciento veinte millones Buena rata, tío De verdad, eh Me da rabia eso A mí me gusta mucho el Ronaldo, ya digo Pero... Más que nada, porque soy de Madrid Y es el que carrilea, tío ¿Eh? Manu, Manu, Manu Palacio Sí, sí ¿Pero no ha entrado o sí? No, no, cabrón Pero te has ido justo O aquí Ya, ya, me he ido Pero por eso yo creo que he llevado a Wallhack El... Optimum ese ¿Ves que tiene todo el timing? Dejo de mirar y de repente salen aquí Vale, Palacio ahí a la derecha Rampa, rampa Rampa también Inútil Es su última ronda, eh Joder Terrible No sabía que era la última ronda Ahora el Madrid va a palmar la Champions contra el Belsica ¿Sí o no? Cocina, cocina Cuidado la ventana, eh Cocina Se cree que no se jugar el inútil este, tío De verdad, que asco Son malísimos, tío ¡Fucking noobs! ¡Fucking noobs! ¡Fucking noobs! 22 pepos que lleva el del otro equipo ¿Estás sacando un deck? ¡Fucking noobs! ¡Fucking noobs! ¿Estás sacando un deck? Sí, sí, sac, sac Claro, lo estaba disfrutando Es que no lo dudaba Tampoco ¡Rash A! He roto la estrategia, eh Pero nada, de fondo ese no se lo van a esperar Lo vamos a pillar con el culo al aire Y les vamos a reventar la cara, obviamente Lo único que falta es que Alex y el valero entren Hay uno a la escalera, sí Puede que uno debajo de palacio No ¿Ves? Solo hay uno, tío Solo hay uno Es que no se lo esperan Es que soy buenísimo, tío IGL voy a ser de mi equipo, tío Venga, a tuar por culo Gente, me decíais que estaba retirado ya Es que de verdad El IGL me llaman ahí ¿Qué es eso? Ah, vale En Iniesta, en Iniesta Ahora dice que corta No sé, aclara este chaval o qué Ahora dirá que está en rampa No te fastidia, ahora defusando Voy a mirar, no voy a hacer que esté defusando Vale, por si... Vale, por rampa Lo voy a decir, rampa ¡Venga, por listo, tonto! ¡Achanta, wonky! Mira, tengo hasta Zeus Estos guiris Que son más malos que yo A lo mejor Manu, jugando con subs Ganaste 18 subs Sí, gané bastantes Lo único, se desuscribieron Creo que 5 Pero, oye, tampoco pasa nada Yo lo que quiero es gente Que de verdad le mola el canal Y vaya a estar, ¿sabes? Para que se pase en un directo Y digan a tomar por culo Pues nada, ¿sabes? Yo quiero gente que se comprometa O sea, que esté ahí Que el directo ha sido una pasada 13 personas 12 Así todo el rato Pero, en plan, media de 11 personas Me ponía Y ha tenido el directo Creo que 350 visualizaciones O algo así En plan Telita ¡Eh! En el humo Vale, buenísima Vale, entramos Entramos a muerte ya ¡Bum, bum, bum! ¡Niun, ñau! Debajo, debajo Desmaras Hasta, venga De ahí tantos saltos Que hasta me fallan las balas Manu, mata a alguien con Zeus Venga, lo voy a intentar, ¿vale? Al DCT Al DCT con Zeus Activa el partner El partner hasta los mil no se puede Que yo sepa Vamos, para ganar En plan no ganaría nada En general Vamos, cuando se pueda A lo mejor Aunque sea por dos céntimos A ver, si todos los directos Fueran como ese Pues mi urillo ¿Qué caza ahí? Vaya rata Manu, cuando llegues a los 100.000 No te olvides de mí No me olvidaré No me olvidaré Serás un grande Estarás en mi corazón Pero eso sí Quédate con el nombre Termi el Españolito Así no me olvidaré Porque si no Yo por los logos Ya sé quiénes sois O por el nombre Pero Pues eso Que como os lo cambiáis mucho Es imposible Pues poco te quedan Para los mil Poco, poco A tope Ok, ya paro Alex Sorry No pasa nada No, habla, habla Digo Hay que ganar A mí con que ganes Me vale Nada, tío Nada, tío Antes de hacer ya dos Tío Una bala le di solo ¿Sabes? Es que soy buenísimo, tío Es que soy buenísimo ¡Tío! No, Aku No, этих No, niñanto No, niñanto Hola El único arma con el que he mejorado es el AK Lo dice, eh, palas En las maderas ¿En serio? Sí, pero lo tienes en el otro lado de palas ¿Dónde está el pavo, entonces? Eh, al principio de palacio Entrando por A Voy a ir para rampa, ¿eh? ¿Dónde está, entonces? Eh, palacio, ¿no? Sí, en las maderas ¿Pero metido? ¿O abajo, bajo palacio? Arriba, arriba Estaba igual, ahora está dentro de palacio Vale Plata, plata, plata Si hubiese ido para palacio me ha dado tiempo, tío Ha sido culpa mía, ¿eh? Manu, dile a tu hermano que me invite Invita a Markgamer, Carlos Ah, vale, que se le ha petado el juego, gente Nice try Hombre, hubiese estado bien si me mataba ese Manu Se te olvida la Zeus Ya, pero es que quiero ganar Eh, no quiero decir nada Pero hay uno Hay uno de los que quedaban que está a 40, tío Qué asco Ah, no, quedaba a los 5 Una a 40 y una a 50 Qué bien Eh, está aquí a la derecha, ¿eh? Vale, buenísima Valero Máquina, leyenda Ahora rotamos para bien Go, 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 team Let's go Gente, eh, hacerme caso, eso y gele Bueno, dile a tu hermano que me invite Yo soy idiota Es que es idiota, tío Yo soy idiota Estoy mirando a ver si salta, ¿vale? Tú vete limpiando Vale, tiro un humo Quizás bench, bench, be careful Planto, eh No, ninja, ninja Pues hay que entrar He mirado a un ninja, tío, pero con la bomba en la mano Soy tonto Fortnite voy a la 1 O 1 y cuarto, ¿vale? Los dos Tienes un adiós de vida La moto, va 10 segundos Tienes un adiós de vida Tienes un adiós de vida Tienes un adiós de vida Puedes plantar Vale, no te da Qué asco Qué asco A ver, gente En plan Después de esto voy a jugar una más al CS Y luego voy a Fortnite No sé si va a ser una 1 y cuarto Pero por ahí, ¿vale? Y no No sé si voy a jugar con suscriptores, ¿eh? Eso lo digo desde ya Ya se verá Rasby No he comprado Porque en fondo es tontería No tenemos dinero suficiente Mañana me pongo a despertador a las 11 Para ver el directo primero Ok, tío Uno corta Uno corta Una balero, tío Hacía mucho que no jugábamos, ¿no? Que yo sepa ¿Valero? Hacía mucho que no jugaba Vale, entonces estamos en las mismas Cocina Sí, está ahí, ¿eh? Le estoy haciendo el baiteo, ¿vale? Para que venga Bueno Ha entrado uno Buenísimo ¿Hay arma? ¿Hay arma? ¿Hay arma? ¿Hay arma? ¿Hay arma? No, tío Bueno, en el fondo da igual Porque Ha salido bien Yo he hecho eco Me da para todo Y perfecto Sí, yo también hice Bueno, yo iba con una pistola solo Ya, ya, ya te he visto Pero ibas a cero, ¿eh, mole? Sí, porque Me mató fuera de tiempo el otro Tío Ya, ya Take bomb Uno rusia a medio One under One under Pish, muy careful One electric Ventana vía uno Cuidado, electric Recuerda Sí, sí Vale ¿Qué dices, tío? La CZ de mierda, tío Está chetaísima Está ahí a tu izquierda Recargando CZ Nomás que salgas a la izquierda Aquí no ha pegado Ander Palas Sí, sí, está ahí Cuanto rector Sí, TXP ¿Se ha metido a punto o qué? TXP 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 Detrás Todavía ni uno Fuego Fuego Suerte tiene la peña, tío Si es que se nota que hace mucho en el juego que no doy nada A ver, yo me despierto a las nueve, gente Pero directo a las once Casca y peña, tío Tiene un mapotra, tío No se lo cree ni Si el del AK, tío O sea, al que tenía la CZ Le he quitado con el AK 27, tío En plan La había metido ahí Buenas balas No sé, tío Dudo que la haya fallado Hay arma aquí, eh En Ander hay arma Uno aquí a la derecha, eh Morado Estoy plantando en B, eh Si venís rápido Estoy yendo, estoy yendo ¿Pero qué pasa? ¿Que ganamos todas las ECOS o qué, tío? ¿Estamos tontos? Bueno, esto ECO no era, eh Yo iba con un AK Jolín, yo iba con una CZ y chaleco ¿Sabes? Rezando, ¿sabes lo que te digo? Ahí Always lucky Yes, yes Noob Suck Vale, yo voy para palacio, ¿vale? Vale, yo Con todo lo que sale es B Pero, bueno Me gustaría que alguien venga a palacio conmigo Por si me rusean Pero, bueno Defienden muy mal, B Entonces, Manu ¿Te apuntas a calentar a forma de 10 con nosotros? Eh, no Porque Ya digo que Están rushando Te ha gustado, eh, Valero Porque me despierto a las 9 Pero tengo que hacer el desayuno a mi hermano Tengo que Dárselo a una persona para que le lleve No sé qué Vamos, que entre pitos y flautas Me despierto a las 9 Pero A las 10 y cuarto es cuando ya estoy tranquilo ¿Sabes? Pero Ya digo que tengo que hacer cosas Y aunque parezca que no hago nada y solo juego Por la mañana tengo que hacer cosas Y le estoy dando caña al canal Que vaya Ya lo estáis viendo Espero que Lo agradezcáis De una forma u otra Pero, por ejemplo Hoy el directo de Jugando con subs Lo hubiese acabado una o dos horas antes Pero Como había tanta gente Lo estáis apoyando tanto Y queríais jugar una última todo el rato Pues Oye, me he enrollado, ¿sabes? Pero bueno Un placer, así que Y si, si, gente A final de este mes Ya sabéis que me voy a De vacaciones Así que tendréis dos vídeos como siempre Y Y ya ¿Qué te vas de vacaciones, oye? Sí ¿A dónde? A Malaga Nice Copi, copi Estamos yendo para B, ¿vale? Flashing 3, 2, 1, go Flashing Nice Molotov In kitchen Be careful, ninja Seguro que hay alguno por aquí ya Tiene que venir, tío Sí, a veces estoy mirando comentarios Así que Lo es probable que me dé Tu hermano juega Mi hermano está jugando ahora, sí Da igual Tienes que hacer muchas cosas Luego jugamos Con una asuncia en directo Sí Manu sal ya de doble AK Que estás llenos de chetas Ya Cuéntamelo a mí Aparte que es imposible ganar, tío Te digo, últimamente solo pierdo partidas No porque juegue mal Porque ya digo que A veces sí Pues vale, manqueo Normal No juego Manqueo Pero estoy jugando Bastante bien A mi entender Y es imposible Pero bueno Es lo que hay Y mi cuenta está agafada, tío No me va ni Steam Se me pone todo negro No me deja comprar juegos Porque se me pone en negro Es que es muy raro todo, gente Bueno Es lo que hay Me va a matar rápido al DB Si piquea Y si no piquea Pues Hago ruido Aunque sea Le he hecho el flip en la cabeza Otra vez Y sí Ahora me mato Matado 27.000 Vale Buena Baby ¿Y este pavo ¿Para qué viene? ¿Para acá? No sería mejor que plante Ni Jaja Ayer le gané A un equipo Le ganamos a un equipo Que era todo top 500 En el overclock ¿Sí? Pero tú eres top 1 Así que tampoco Para mí eres el top 1 Yo soy gran maestro Gran maestro Elite Global Offensive Aquí sí Top 500 son los Los 500 mejores De Europa Y estaban todos Dentro de los Top De los Top 500 Voy a John Fornite Reventando a los top A ver John Fornite Ahora mismo Estoy en el top 500.000 Pero vamos Para los Millones y millones De personas que juegan Tampoco creo Este tema Poco a poco Si Mis medias Tampoco son las mejores Pero tampoco son las peores Ya lo digo Desde ya Uno en punto Debe Uno dentro ¿Por qué hay点? ¿Por qué hay点? Tú ya estaré Cuento de los apps Yo planté un poquito mal Pero bueno ¿Dónde? Saca la venta De la venta No se la venta Saca la venta Voy a hacer que Roar B, en tu izquierda Un saludo a todos, gente, muchas gracias por pasaros. Si le dais un like y os suscribís, sois unas máquinas, unas leyendas. Vale, hostia, se ha llegado. Voy a ir a por la bomba ya que... Yo que sé qué están haciendo. Si la VPD ha muerto. Sí, sí, se lo has metido el castañote, ¿no? Sí, sí. Take and go away. Míralo, el cadáver ahí al fondo. Smoke City. Humo CT tirado. ¿Quieres que te tire flash, Valero, y entras? No, no, yo ya estoy dentro, ¿eh? Vale, he entrado una flash. Igualmente, aunque para que entres. ¡La madre de Dios! One jungle. He visto una jungla, ¿eh? Le tiro una piña, ¿eh? Al de jungla, cuidado. Se la ha comido seguro. Madre mía, tío. Vaya balitas. Like. Soy el del otro día. Ok, me sonabas, pero no... No me... ¿Sabes? Sí, pero no. Es la típica. Así que... Oye, un saludo y muchas gracias por pasarte un terror de llamas, tío. Espero que disfrutes. Imagina, leyenda, poseótico. ¡Mastodonte! Últimamente estoy súper enganchado a una música, pero bueno, no la voy a poner porque el otro día me pusieron copyright. Y... Pasando. Voy a tirar esto. Voy a intentar... El wallbang, ¿vale? Mira. Vamos a intentarlo. Me llega a salir el wallbang de jungla y... Sí, jaja. Este pavo, tío. Vale, intenta el no-scope, tío. He fallado. Vale. Mal por mi parte. Bueno. Oye, hemos ganado, parece ya. Me has echado una mano... Eh, se te... Tu compi está a 10 de vida, eh, Alex. Está en firebox. Bueno. Ves en silencio, ves en silencio. La planta va con esto. No, no, tranquilo. Sí, sí, pero no sé qué hace este pavo. ¿Qué? Madre mía, yo digo, nos defuso. Creo que has disparado un poquito más alto, veo. ¿Qué será con entre los brazos o qué? Puede ser. Bajo la manga. Pues sí, sí, gente. Oye, tampoco hemos jugado mal para como hemos empezado. Yo ya digo, gente, que las partidas no es como empieza, es como acaba. Y soy el que menos rango tiene. Espectacular. 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 Ah, no, hay un no-a-4 con el otro equipo. De igual. Es malísimo. No, no, definitivamente Ronaldo se fue al Madrid. ¿Sí? Vale, Gomero. Crack, entra. Como que se fue al Madrid. Al final lo hemos remontado. Sí, en el Madrid ya está. O sea, ha puesto, fue del Madrid. Se fue del Madrid, eso. Muy bien, Gomero, ha subido. Nice. Terrible. Tengo el mismo rango que el Gomero, que es malísimo. Terrible. Uy, pues lo mismo estaba antes. A ver, gente. A ver si ganamos y me quitan de esta mierda rango, porque... Porque, claro, te mereces estar en Chava, ¿no? Chapa o Águila. Y yo que hice 30 kills, estoy en AK. Tú te mereces Nova 2, yo creo. Ya, pero todo jugando en tu rango de mierda ese. Pero es el mismo que el tuyo, payaso. Yo el otro día en la de Nova 4. Me hicimos nada. A ver. ¿El qué? Te digo, Adales. El chino en train. Hostia, aquí el chino, chaval. Era un puto rager de mierda, pero empezaba ahí con la P90 a meter muchas por todos lados. Go, go, go. Ya sé, gente. Después de esta nos vamos a ir a hacer un directivo de Fortnite. De risas. Y no sé si jugar... Es que, en fondo, hace bastante que no juego solitario. A lo mejor me juego unos solitarios y luego juego al patio juego, ¿vale? Con algún suscriptor, si os parece. Eso sí, si le dais mucho amor, ¿eh? Como esta tarde. Pero ya han arreglado los seguidores. Sí, sí, sí. Hace unos días. Bueno, bien, no. Porque esta tarde juego ya con mi hermano y se me queda la pantalla preparada. Sí, ¿no? A mí me iba perfecto. En plan, ya te digo que esta tarde he jugado cuatro horas con suscriptores al patio juego y... Con suscriptores. Suscriptores, sí, lo he dicho. Bueno, te están ya ahí todos mirando, haciendo prefire. Está difícil, ¿eh? Mejor quietos. A ver, Manu, ¿me están mandando whatsapps? Voy a mirar, a ver. ¿Sabes cuántas horas seguidas jugáis ya al Overwatch, Manu? A ver. Nueve. Sin parar, ¿eh? ¿Qué crack? Nueve horas. Me dolían los ojos, chaval, que no veía ya. Bueno. Yo cuando me hice el especial seis horas, que antes de esas seis horas llevaba cinco, pues... Fíjate. Y luego seguí después del especial, así que... Pues yo nueve horas sin parar, ¿eh? Ni un minuto. Nada, yo sí paré. A lo mejor cinco minutos, no sé. Me han metido una chola, no saben ni cómo, pero me la han metido. ¿De dónde? Pues yo qué sé. Y otra vez un miraje. Que lo he puesto yo, obviamente. Es que no sé. Caché me tiene canchao. Canchao, ¿sabes? Cachao, porque es caché, canchao. Madre mía, qué malo. Broken, te has roto las manos. Te has roto las manos. Russei, sucapliat. Yo soy el IGL, ¿vale? Me hacéis caso a todo lo que digas. Sí. ¡Ay! ¡Ay, bro! ¿Qué está el arquero? Yo ahora arquero. Ah, ok. Nah, es una chica, yo creo, ¿eh? ¿Verdad puede ser cualquiera de tu equipo de ratas? Uno Firebox. Menos yo, XD. No, tú también podías ser. Sí, vaya a los tomadas. Madre mía, el Broken, tío. Yo meto 22, él me mete 130, no. Nice. El Valero creo que se le ha caído un poco, ¿no? ¿Puede ser? No, sí, vale. Porque está cuchillando la pared. Me jode ese. Ya está cuchillando Wallhawk, vaya inútil. Manu, hace un especial mil de 24 horas jugando CSU y Fortnite. Sí, claro. Se le ha caído. Nada, pero sí que haré un 12 horas por el especial mil, lo más seguro. Vamos, Pau. Sí, llegamos en verano, porque si no... El Cubinado ese y el Broken. Es que flipas, tío. A chata. Tiene dos flashes. ¿Qué es eso que se escucha a veces, tío? Escuchan cosas raras, tío. Madre mía. Se lo ha escapado. Está ahí a la derecha, tío. Pero pasa del mundo. Me lo mato yo, hombre. Detrás de punto B. What the fuck? Y no, planta. ¡Halar, planta! Izquierda, Alex. En el camión. Un buen rojo. Yo también podría haber empezado. A ver tú, pedazo de ventas. Perdón, gente. Me ha petado el juego. Ya, lo hemos observado. Un AP 200. Ya se han ido a quitar los chetos. Ahora viene con la peonza, ¿os imagináis? Y, gente, ahora en serio. Muchas gracias por todo el apoyo, ¿eh? En plan... Se ha ido a 8 o 9 personas. Fortnite 13. Oye, lo petáis. Manu, con 20 tazas de café para no dormirse XD. Nah, nah. Yo nunca he vivido café. No... Claro, una vez lo probé, ¿sabes? Pero... Y eso. ¿No te gusta el café? No. Que el tío más rarito. Prefiero mis zumitos, mi agua, ¿sabes? Cosas de la vida. Niño bueno de sanguíndeforso. Yo solo bebo agua y zumo. Muy rico. Y Nestea, a veces. Si me pongo malote. El Nesteo es drogas. O zumito. O sea, disfrutas. La bebida que mejor sabe del mundo, ¿eh? Y que mejor es el puto Nestea. Nestea con... Con cositas. Un Nestea con... Ginebrita o con... No, ya no digo nada. Yo digo sin alcohol. No, sí, yo también. Lo bebo sin alcohol siempre. Tengo la nevera llena de Nestea. De lata. Pues compártelo un poco, tío. Por favor, dame que me maté, ¿vale? ¿Qué dices? Me maté a ti, ¿sabes? Vaya inútil. Yo me iría, ¿eh? Me da a mí que nos han visto. Darme la bomba. Darme la bomba y rotar para B. Yo me quedo en A. Por favor, bomb. Bomb. For me. For me. What the fuck. Vaya inútil. Me ha quedado en tu puta madre. Quieres quitarte del medio. Ir para B. Yo me quedo en palacio. Tío. No. Madre mía, tío. Parece que tiene un silbato, tío. En el micro. Ratas, tío. 23 o no. Pues nada, ya estaría. Me ha reventado la espalda. Pues, pues, pues. Manu. El Nestea sabe a pis de koala. ¿Qué dices? Si no, mejor. Bueno, puede ser, ¿eh? Nunca probé el pis de koala. ¿Qué haces ahí, tío? Va inútil. Sin duda, ha colado. Ha colado, ha colado. Yo creo que sé que va a haber uno bajo palacio. Ahí el rata. Ahí ha fallado. Es que es buenísimo, tío. Qué bestia. Vamos, tío. Juega en otra liga, ¿eh? ¡Under palas! ¿Yuk and the clutch? Se va a quedar ahí. Se cree que le va o algo, ¿sabes? Es que parro. Increíble dos kills. O sea, cuatro kills ahí, ¿eh, gente? No sirven para nada. Ah, yo le ficho, ¿eh? Lo podéis fichar, tío. Go my... Go my... Tener menos de 10 años... Y hablar como el arquero. Como si te estuvieran consumiendo el ano. ¿El qué? Go my, go my, go my. Go my, go my. ¡Qué asco, tío! ¿Qué tienes en la cara? Esa manita que es... ...cojín. Aquí no. Sí. ¿Qué es lo que hay? No, miren, sí me gusta. Está muy rico. ¿Qué es lo que hay? Smoke CD. ¿Qué es lo que hay? Smoke stairs. Me iba a tirar flash, pero justo antes de entrar al Alex, así que... Firebox, AWP. Smoke stairs. A AWP. Smoke stairs. Firebox y encima de la caja del booster. ¿Qué es lo que hay? Punto y firebox. ¿Qué hubieras ido a CT, bravo? Punto, punto. Está CT muy tocado. Punto y conecto. ¡Ay, Dios, gomero! ¡Ay, Dios, tío! Tú estás siendo un poco penoso esto. ¡Qué espectáculo! ¡18 en 3! ¿Qué dices, tío? Buenas noches, tío. ¡Shor! ¡Conécte, conécte! No, está debajo de ventana. Bajo ventana y CT. Bajo ventana al último. No, calla, eh. Las ratas. ¿Quieres seguir a por la bomba, gomero? Te quedan 15 segundos. Drogadicto. No, ya está. Ya está, no lo ha dado. No. Te he dado por la WP, aunque sea CT, ¿sabes? Por pena. CT. Voy a tu izquierda. Drogadicto. No, 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 no. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Para mí, para mí, para mí, mi amigo. Nice, nice. ¡Pero me la ha dado! ¡Juard the best! Pero dale algo, iluti. ¿En 100 de cintos? Sí, sí. Si te sirve esto. Un beso bueno, no te va a dar. Chiquito ratado. Ya lo siento, eh. Voy para B con gomero y... Las patatillas empiezan mal, pero luego reventamos. Esto es así. Fijo que sí. Cuidado con la bomba, eh. Y qué poder es luego. Uno Leras. ¿Qué dices? Leras. Naranja, ¿dónde estás tú? En ratas. Smoke City. No, pero no me han visto ya. Flashing. Un buen job. Uno Ventana y uno... I love from Smoke City. Vale, el de cortado va a punto. Dicen entrar. Entra, entra, goberu. Buenísimo. One jungle. One more jungle. Vale. Te pillamos por la espalda. Bebe. ¿Para ti? ¿Qué? Para los no hay carta lo tengo que hacer así. Tú no se muere este pavo. Lo V-spí, lo V-spí. Este pavo no se muere. Lo V-spí, dice. Madre mía. 20 de vida. No, no, no. Tío. Tío. Corre, corre, Ares. No, 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 ya está. Ya está. Ya está. Callar, no escucho, tío. No pico. No pico. No pico. ¿Sabes? No, no, no. Silence and shut up. Por favor. Casi, pero no, tío. Pobrecillo. Si te ha quedado claro que no te la voy a dar o igual no lo ha pillado ahí. Ah, pues no, no lo había pillado, ¿no? Tiene pinta de inútil, ¿eh? Eh, Rusia te ha spawned. Rusia te ha spawned. Vale, voy, voy. Vamos, vamos, vamos. Te ha spawned pushing. Vamos, plan. ¿Alguien más, Alex? Sí, sí. Están aquí dos más por lo menos. Veniro, veniro. ¡Urti, a poco! Tú, Alex, no sabía que había subido ya. He quitado 30, tío. ¿Qué dices? Qué asco, macho. Uno fuerte. Lo he liado yo en esta round. Escóndete, güey. No, no. Good job. He tocado 30 y a 6 de vida. 6 de vida. 6 de vida. Ah, no, déjale, déjale. Va, buenísimo Artero. Sago, per. El Aka. El Aka. Vale, gente, vamos a hacer la estrategia clave. ¿Con el Manu que va ahí? ¿Con el secret bueno o qué? Yo no estoy jugando, estoy jugando a mi amigo. Estoy jugando a mi primo, ¿a que sí, primo? ¿Ves? Si se lo escucha, ya te he muerto. Algo smocked side. A ver, está a un metro ver. ¿Tú, entramos o qué? Uno firebox, uno firebox. Hola, Master Channel, ¿qué tal? ¿Vas a jugar con subsalt Fortnite? Sí, voy a jugar con subsalt Fortnite cuando termine esta partida. Más o menos faltan 25 minutos. ¿No lo logró? CT, CT, AWP. O media hora, por ahí. Voy para rampa, es que no puedo hacer nada, tío, con una Deagle aquí en palacio. Claro, poder podría, pero si rushearía, está difícil. Yo dije que el canal era Fortnite CS, pero eso, termino esto y... CT, menos 75 CT. Si tenéis una piña... Pues no. Homero, mete la piña. No, 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 no. No tenéis dinero. 20 segundos, eh. ¡Solene! ¡Solene! ¿Qué patas de mierda, tío? ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Cobre, cobre! ¡Para Miguel, easy win! No, debería haber guardado, pero bueno, que me la suda. Estoy pobres, eh. He visto mejores tiempos. Los dedos de las manos. Y me compra solo, tío. La picha y los cojones suman 23. Rosby, rosby. Y voy a silenciar a la rata, ¿vale? Que... Que grita, tío. Los dedos de las manos. Tiro humo, rushear. Los dedos de los pies. La picha y los cojones suman 23. Tira para adentro, verde. ¡Tú, tío! ¡Que no deja! Hay un pago de puta, ya. Forest. Nada, tío. ¡Pero que hay uno! ¡Forest! ¡Forest! No me deja coger la AK. Venga, tío. No me jodas que no te doy en la cabeza. Vale, el pechito. Ay, Dios mío. Vale. Eh... Echo. O va a ser que no, porque ya han comprado. A mí que tengo 2.000. Bueno, cuando termines... Dale un AK ahí al drogadicto. Vale, sí. ¿El qué? Ah, pero ahí tengo un AK. ¡Lol! Vale. Sí, bien, bien. ¡Vaya loco! Eh, le di al de ventana. Menos 70, ventana. Short. We get full short. Voy, eh. ¿Qué va a pasar? Buah, me va a matar el verde. Yo lo veo. Humo, ventana, tirao. ¿Dónde vamos a ir? Fuego corta. Dónde queráis. Hay unos ventanas. No, no. En conector. Con AWP. Ese está a menos 70. Yo voy pa' B, si es, eh. Bueno, no, pa' B, pa' B. Uno corta, eh. One short. Si te gusta hacerse go y farna, si sí, porque este es el canal. Y si de ahora. Hay otro, tío, en punto. ¿Dónde? Pa' B y J. Pa' B, juntos. Pa' B. ¿Qué coño? La gente tiene. Queda uno en jungla y uno en... Vale, pues voy pa' B. ¿Y solo uno en B? Sí. Sí, sí, solo queda uno en B. ¿En teoría? En teoría, que ahora rotan de repente y... Estaba en iniesta cuando lo oí. Shut up. Yo le he silenciado, es que es un demasiado rato, ¿sabes? Cuando tiro una flash y entramos. Cuidado que no esté en coche el pavo, eh. Ahí yo miro que no salte. 20 segundos. Cocina, cocina. No, tío, me tiene que dar. Es que me cago en su prima. Vale, cocina y el otro está en punto de A. Estaba. Voy a 13 de vida, eh. Yo a 30. Ah, escondeos, escondeos. Vale, no leo comentarios, eh. Ahora. Eh, he entrado. ¿Qué dices? 93 en 3, tío. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Sabéis lo que estaba haciendo, tío? Mutear al puto... Como me ha dolido el pecho con la manguerita del mal. La verdad que... Ah, yo creo que es esa partida ahí dentro. Vamos, eco... ¿Qué? Todos medios con diguel, a ver si matamos al de ventana. Compré un escrotido, de verdad, tío. Es que voy a llorar, tío. Es de vida, tío. Es que... Coraje me da, tío. Se ha comido la piña, chaval, que flipa. Tú, que sigas asomando, pesado. Uno corto. Buah. Buena. Buena. Pa B, pa B, pa B. Sí, hay uno en A. Tú, pero, ¿por qué no venís pa B? Eh, están los dos en A, los dos en A. Vení pa B. No, 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 no. Te lo prometo, eh. Yo creo que tiene un retraso, tío, en la cabeza o algo. Se pone el mejor a la de tú. Tú, eres tonto, tío, mongolo, tío. De verdad, tío. Ahora te reviento la boca. Venga. Por bobo. Ya me han echado en cuatro partidas hoy y no me van a echar en otra. ¡Bobo! ¡Bobo! Te doy una deagle, por pena, tío. ¡Bobo! No, me va a matar. Yo lo veo. Ahí ya está. Bueno, cuando gestes ego juega un mapa que... Pero bueno, me he metido tres listas mochas. Eh, a día de vida. Bueno, que fuera, eh. Por el arma. Bueno. ¡Oh, escaleras! O sea, así de... No sé qué mapa es ese, tío. Hay una ahí, eléctrico. Por favor, morado. Está peña, tío. Con la USP, ¿qué le pasa? Punto, tío. Se me ha dejado 20 vidas, tío, el compi. Si no, sí que me lo hacía, tío. Está ahí la bomba, Manu. ¿Qué quieres? Que venga para acá. Hombre, estaría bien. Conector. Conector, un... ¡Jungla, jungla, jungla! A 70 de vida. Está eléctrico, creo, ya, eh. Ahora hay que acusarla. 10 segundos. Nada. ¿Cuánto le... ¿Cuánto estaba? Yo le quité 37. 10 en 2, tío. ¿A que no adivinas quién voto que sí? ¡Ata! Al tercer fade debería haber plantado, pero... No, no sé. O al sexto, pero con alguno tenías que haber flareta. No cuando está claro que vas a plantar porque quedan 10 segundos. Es verdad, debería haber hecho otro fake, tú. Se me ha ido ahí. O 15 más. Debería haber hecho otro fake. No, no, ya ha sido culpa mía. Tienes que meter, ¿sabes? En un server privado a hacer fakes. Echas horas ahí haciendo face si quieres. Corta, corta. Te avanza el de corta. Estoy esperando el verde para que muera, tío. Bueno, vamos a ver el punto, eh. Está avanzado el de corta. Kobe, Kobe, Kobe. Tú ven y... Vamos para B. Hola, Niku. Hola, Manu. Estarí aquí en mi casa. ¿Sí? ¿Y qué tal estáis? ¿Qué tal está? Me conecto para decirte buenas noches. Pues buenas noches, el fracker. El fracker. One short. Forty spree. Espero que... Estáis. Lo tienes ahí, Homero. Tío, la primera. ¿No ha ido, tío? Save, save. Good save. He pensado que dos con saves. Joder. Guay. Lo estamos pasando de pipa. Jaja. Me alegro, me alegro. ECO, ¿no? Sí Tú, Manu, píllate las papito bíceps Procesamos B, ¿no? Ok Gente, si hay alguno nuevo por el canal Ya sabéis que les agradecemos un like Y un subscribe ¡Gol! ¡Te he dado dos cholas! Corta, corta ¿Qué dices, tío? 40 anda ¡Qué asco, tío! ¡Ban short! ¡Pelo! Se le va el aimhack a este pago, ¿eh? Sí, y al otro también Al de nuestro equipo se le va el aimhack Lleva el aimhack descaradísimo, tío, de verdad Yo creo que le tiene al... ¿cuánto? ¿Al 90%? Posiblemente Si llegara al 1 Gente, me duele muchísimo la muñeca, ¿eh? De jugar, en serio No, coño Ya, ya, de jugar No, no, ahora en serio Me duele muchísimo el jugar, gente, la muñeca Encima tengo los tendones mal inflamados No Inflamado a pajas Anda, plantar inútiles Que sois unos inútiles Ah, qué bien Me da atravesando 5 paredes el broken ese Otro, otro Le he dado atraves, tío A ver Boris, very low Tienes una 20, tío Le he dado... Le he dado 2 atraves, tío Hola, Ryubi, venido No, no, no Tienes una 20, tío Vrodibe no... No, 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 no Vrodibe y como a tot no rey ¿Por qué no haces un descanso? Estás jugando todo el día No te agobia, Ryubi vino a mi casa Por eso, por agobia Ah, cha Ah Ah Tío, me está gustando Estás jugando mucho tu canal últimamente Y está disparando al naranja y me da a mí, tío Si es que me cago en la puta A ver, yo El día 7 Mire, seguramente A la piscina y así de fiesta con mis amigos Tío Ahora bien Go, 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 go Pero, cargones A ver, tú no tienes a uno en CT En rampa y el otro en... Shut up, men Please, you are fucking shit Shut up, please, you are fucking shit El otro puseo por nuestra base, eh Manu, mira su vídeo Estoy jugando gente, de verdad Esta pinga viene Sí, esto está ganadísimo Bah, qué bien, vamos 12-3 Claro ¿Sabes que este mapa es super CT, no? Sí, pero no para ir 12-3 Vamos a ganar, anda Nada, no lo digo en serio O sea, ahora lo digo en serio Esto se gana Solo falta que nos pongan las pilas Y ahora te digo en serio Mata algo Si es que no muere Subí O sea, ahí Free, ahí Nada, tío 15-1 Las malas estoy apuntando, tío Se dan cholas entre ellos Está claro que están motivados O sea, en plan Se gana como que soy español, XD Bueno Pues entonces que eres panchito Porque hemos perdido Pero si eres canario no cuenta, eh Si eres canario cuenta como africano Clarito que la harina es Eh, todos palacios Chupan al build bomb Joder ¿A cuánto? A 30 A 30 tienes a uno Vamos a tirar a los gilipos Si, si, vamos A chanta ¿Por qué no lo hemos hecho desde el principio? Ay, ya soy el mago de la 5-7 Este arma Buenísimo Y el más malo a la vez Ala, 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 ala El doble A que ha gusteado Ala 2, medio Eh, tenéis conector vendido, eh, chicos A ver si están por medio ¡Uno corta! ¿Pampa B, no? Eh, una a 20 Detrás, detrás Está a 60 Espera Un poquito tarde Hola, Medi Manu, ¿cuándo queda para que termine la partida? 20 minutos Eh, 30 segundos No, quedan... 20 minutillos Hasta que quedemos 15-15 ¿Por qué no para de insultar? Eh, esa sí ¿Cómo me conocen, Manu? Nada, pero sí, faltaba más o menos eso 30... Bueno, si el Valero se activa los Che, todo a lo mejor faltan 10 segundos Pero... ¿Para qué pierdan ellos? Otra cosa La gente, me tiro aquí en un modo ¿Ya atrás, Manu? Cuidado Dos bestias, dos bestias Tú le he dado Está dos en A ya, había dos en A Sí, le he quitado 17 Por si te sirve de consuelo Yo... 70 Si te sirve de consuelo, estaba claro que vas a morir Muchamente he dicho Si os sirve de consuelo, he bajado de rank Me haría mucha ilusión Ahora enseño el inventario, gente, antes de terminar Y... Ya digo Ojo, una peluenta azulgrana Ahora hago directo, ¿vale? Eh... ¿Pero qué queréis? ¿Que... ¿Un directo jugando con suscriptores o qué? Porque por lo que veo es lo que queréis Bueno, chapa Bueno, chavales, nos vemos Venga Este es mi inventario, gente, ¿qué os parece? Pues ya me quedo Comero, tienes el Overwatch ¿Qué dices? Fortnite Si, con subs Me cago en la puta Me han baneado media hora Has expulsado a demasiados compañeros en equipo Me cago, Dios Bueno, pues ya estaría Venga, chao, cracks Yo me voy a jugar ambiendo con subs Venga Fortnite, es droga Jujujujujujujo Pues yo me voy al Overwatch Nada, pues gente Este es mi inventario, ¿qué os parece? A mí me encanta la loot Me encanta esta Me encanta esta esta, me encanta la laguita, me encanta la vulcan, me encanta mi glock y la mortis, me gusta pero ya no del todo, y eso ala guapo bueno, pongo un poco música pongo la segunda escena que siempre pongo antes de terminar y voy configurando lo de Fortnite, así que bye bye 3, 2, 1, go pa, 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 pa venga, me salgo del TS un plan no, no chao Gracias por ver el video.